Muy buenos días a todos, mi nombre es Anastina Sandfors y soy de la entidad finlandesa llamada FINPRO. Quiero más que nada primero dar las gracias a los organizadores de este evento por tener la oportunidad de hablar aquí hoy y también les quiero mandar saludos de la directora de FINPRO para la región andina, la señora Heidi Birta, quien lamentablemente no pudo estar aquí hoy. Y los finlandeses creo que somos famosos por no hablar mucho, así que voy a intentar estar dentro de los 15 minutos. Yo les voy a hablar sobre Finlandia. Finlandia es un país que se encuentra en el norte de Europa, tiene frontera con Suecia, Noruega y Rusia. La frontera con Rusia tiene más de 1300 kilómetros, lo que convierte a Finlandia en un puente bastante importante entre el oeste y el este. La población de Finlandia es 5.3 millones de habitantes, la mitad de Lima más o menos, y la superficie es 338.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo mismo que lo reto. Un poco sobre la historia, Finlandia fue parte del reino de Suecia por 600 años, después parte del reino de Rusia por 100 años, logró tener su independencia en el año 1917 y Finlandia logró hacer el camino de un país agrario a un país industrializado en unos 20 años. Finlandia tiene una democracia parlamentaria y es miembro de la Unión Europea desde el año 95 y la moneda de Finlandia es el euro. Aquí vemos algunos índices internacionales en cuales Finlandia se posiciona bastante bien, como la competitividad económica, número 3, avance tecnológico, número 1, índice de equidad global, número 2, percepción de corrupción, número 2, índice de innovación, número 4, es el mejor país del mundo para ser mamá, empoderamiento político de mujeres, número 2, brecha de género, número 2, y libertad de la prensa, bueno la prensa finlandesa es el más libre del mundo. El medio ambiente es algo súper importante para Finlandia, es algo que se toma en cuenta desde un nivel individual, personal, hasta un nivel corporativo y un nivel estatal, y aquí podemos ver que Finlandia ha logrado bastante bien tener un índice de sostenibilidad ambiental, mientras también su competitividad es muy alta al mismo tiempo. Y ahora un poco sobre las exportaciones a Perú, en el año pasado Finlandia exportó 80.5 millones de euros al Perú, lo que representa un 0.2% de todas las exportaciones de Finlandia. Eso es muy poco y tenemos mucha confianza y mucha fe que ahora con el TLC esa cifra va a ser mucho más en los años que vienen. Finlandia lo que exporta más que nada es su tecnología, yo creo que Finlandia es muy famoso mundialmente justamente por su tecnología, tecnología en el sector de los TIC, más que nada por Nokia, yo creo que Nokia ha hecho Finlandia muy famoso también, pero más que nada también quiero hablar sobre tecnología en otros sectores, como tecnología en minería, tecnología forestal, tecnología en el salud, donde Finlandia se encuentra entre los líderes mundiales. Aquí vemos los cinco subsectores de la tecnología finlandesa, donde hay empresas finlandeses que se encuentran entre los líderes mundiales. Algunas de estas empresas que menciono aquí están presentes en el Perú, pero todavía no hay tantas empresas presentes en el Perú y estamos con Finpro trabajando constantemente para que sean más empresas finlandesas presentes en el Perú. En el Perú hay siete empresas finlandesas que tienen su oficina ya establecida y unos 30 empresas que tienen una representación en el Perú y estamos trabajando en eso para que habrá más… Bueno, estamos intentando encontrar representantes para empresas finlandesas de muchos, varios sectores. De repente hay algunos potenciales aquí en la audiencia. Y bueno, el sector forestal, ¿se puede preguntar si habría riqueza en Finlandia sin bosques? Y la respuesta es no. Un 75% de toda Finlandia es cubierto en bosques. Tuvo el papel principal en la industrialización del país. Sigue siendo muy importante, unos 20% de las exportaciones finlandesas vienen del sector forestal. Tradicionalmente era la industria de transformación de madera, como papel, pulpa, productos de madera, pero ahora, como la transformación de madera se está yendo más y más a otros países, como Brasil y China, en Finlandia se está más y más enfocando en la tecnología forestal. Bueno, cuando hablamos de tecnología forestal, hay muchos centros de innovación, muchas universidades que se están desarrollando ese sector diariamente. Tenemos muchas diferentes tecnologías desarrolladas en Finlandia, como software para el manejo automatizado de plantaciones, maquinaria automatizada para la cosecha, y tecnología para el secado de biomasa y mucho, mucho más. El sector TIC de Finlandia creo que se hizo muy famoso por Nokia. Nokia ya fue comprado por Microsoft, pero sigue siendo una parte muy, muy grande del corazón finlandés. Para los que no saben, Nokia es una ciudad en Finlandia, donde empezó la historia de la empresa. Y gracias a Nokia nació más de 80 empresas para ser proveedores para ese sector. Y también tenemos un montón de otras innovaciones, como Linux, es una innovación finlandés de los años 90. Hay un nuevo celular llamado YOLA, que ya se ha lanzado en Europa, que también se va a lanzar aquí en América Latina pronto. Nokia Siemens Network, obviamente es muy famoso, tiene su propia oficina acá en Perú. Y también el sector de los juegos es bastante, bastante grande en Finlandia. Y de ahí también viene la innovación Angry Birds, que también es finlandés. En el año pasado, Finlandia fue elegido como el país minero más atractivo del 2013, justamente porque Finlandia logró sostener ese sector que sea muy sostenible, que toma en cuenta el medio ambiente y ese tipo de cosas muy importantes. Finlandia es uno de los proveedores líderes de tecnología minera, sobre todo para operaciones de minería subterránea. Esas empresas que menciono aquí, algunos están presentes en el Perú, pero creemos que podría haber muchas empresas más presentes en ese sector, que podrían hacer muchas buenas cosas en el Perú. La tecnología de salud es algo muy, muy importante para Finlandia, para las exportaciones de Finlandia, que se exporta mucho. Estamos hablando de maquinaria de rayos X, equipos dentales, equipos diagnósticos. En Finpro también estamos trabajando mucho en ese sector para el Perú. Y bueno, cuando hablamos del medio ambiente, el manejo de los residuos es algo muy, muy importante. Y en Finlandia se han desarrollado diferentes tecnologías en la recolección, separación, transporte, tratamiento y transformación de los residuos. Y creo que no sería posible tener una presentación sobre Finlandia sin mencionar la educación. Finlandia cree que la inversión más importante que un país puede hacer es invertir en su gente. Porque es así que nace gente innovadora, empresarios y profesionales de todo tipo. Y la educación finlandesa es desde la primaria hasta la universidad, es completamente gratis, es igual a todos. No importa si vienes de una familia con dinero o una familia poderosa, todos tienen la misma oportunidad de tener el mismo tipo de educación. Y tener acceso a una educación de buena calidad en Finlandia es considerado como un derecho humano, más que nada. El sector de educación todavía no es un sector de exportación en Finlandia, pero sin embargo se está hablando mucho de hacer esto y hay estrategias y planes para el futuro. Ahora más que nada estamos otra vez hablando más que nada sobre tecnología en la educación que sí se está exportando mucho. Y también para hablar un poco de lo que Finlandia importa, he elegido aquí más que nada dos productos donde Perú tiene mucho que ofrecer y son los textiles y alimentos. Primero un poquito sobre las importaciones desde Perú que en el 2013 fue un 375 millones de euros, que representa un 0.6 de todas las importaciones del país. También estamos muy convencidos que ya con el TLC esa cifra también va a ser aumentada en los años que vienen. Por las condiciones climáticas en Finlandia, que son un poco extremas, la temperatura puede llegar hasta 30 bajo cero en invierno. Textiles y ropa buena y de buena calidad es algo muy, muy importante. Por eso para ese sector hay muchas oportunidades en Finlandia. Hay una alta demanda de textiles cálidos y ropa cálida, por ejemplo como el alpaca. También hay una alta demanda para textiles para el hogar porque el diseño interior está bastante de moda por ahora. Y Finlandia importó el año pasado 2.3 mil millones de euros en textiles, ropa y calzado. Otro sector de donde Finlandia tiene que importar mucho, también justamente debido al clima, son los alimentos. 25% de todos los alimentos finlandeses son importados. Estamos hablando más que nada sobre frutas, verduras. En Finlandia se come un montón porque a los finlandeses les gusta comer sano. Bueno, les importa mucho lo que es lo saludable y esas cosas. Entonces, frutas, verduras y ese tipo de cosas se come mucho, pero no se puede cultivar ahí. Entonces, hay muchas oportunidades para diferentes tipos de alimentos. Y también más y más frutas exóticas, como por ejemplo la lúcuma. Hace algunos años creo que nadie en Finlandia sabía lo que era una lúcuma, pero ahora sí más y más. Finlandia, bueno, la gente finlandesa interesa por cosas y sabores más exóticos. Los granos andinos también, justamente por ser tan saludables, están siendo más y más famosos. Quinoa, kivicha, la chía, todo esto tiene también un gran mercado en el país. Bueno, como ya dije, los finlandeses son muy conscientes del medio ambiente y por eso se consume mucho lo que es alimentos orgánicos o alimentos ecológicos. Y para esto hay también un mercado bastante grande. Y bueno, yo trabajo por la entidad que se llama Finpro, que es una entidad que apoyamos a empresas finlandesas a entrar al mercado aquí, en el Perú. Les buscamos representantes, alguien que puede vender sus productos a través de sus servicios acá en el país, o los ayudamos en cualquier cosa que necesiten, en este caso aquí en el Perú. También hay otra entidad finlandesa que se llama FinPartnership, que fortalece lazos comerciales entre empresas y organizaciones en Finlandia y países en vías de desarrollo. Tiene servicios gratuitos de asesoría y apoyo financiero. Y bueno, al final quiero agradecerles mucho por su atención. Y cualquier cosa, si tienen una duda o pregunta, que esta presentación fue bastante corta, con toda la confianza me pueden contactar, me pueden escribir un correo y yo les voy a responder inmediatamente. Muchas gracias. Quitos.